que mi vuelo sale hasta en la noche y estoy acá en la reforma aquí en el ángel perdón por el acento mexicano pero se pega después de unos días de estar acá voy a vivir la experiencia de prestar una bicicleta e ir por toda reforma y bien aquí estoy con mi bicicleta es gratuita no importa si es extranjero o no eso tienes que dejar tu documento certificado y tienes tres horas gratis bueno aquí vamos en camino andy y qué excelente forma de andarlo pues en df con una bicicleta prestada y aquí voy pues en bicicleta por la calle es interesante esto de poder entrar una bicicleta realmente me ha facilitado mucho las cosas tenía que ser unos pequeños mandaditos aquí en la parte de rubén darío d df así que pues les invito a que usen bicicleta cuando anden acá en de rápidamente varias distancias de bicicleta hay hasta el ángel este este enorme monumento que está al pie de la entrada de los leones de el castillo de chapultepec te invito a que lo visites ya que aquí fue donde se firmó los acuerdos de paz de nuestro país el salvador y como te repito esta es una buena forma de moverte por reforma y por toda la ciudad de mexico espero les haya gustado este corto vídeo sobre andar en bici en el df y tengo otros vídeos sobre el df y sobre méxico si quieres conocerlos haz clic aquí en esta parte que te dejo para los links ya sé si quieres conocer méxico df o puerto vallarta tengo muy buenos vídeos de eso y bueno soy un centroamericano que anda visita por acá y si no ves las imágenes de los links los puede buscar acá abajo en la descripción y por cierto aquí la gente está celebrando porque estoy justamente cuando méxico empató con brasil en el mundial hay un fuerte dispositivo de seguridad no se permite entrar ninguna botella de vidrio y ahora imagínense que hubieran ganado en vez de empatado esto sería que no cabría nadie